hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal bueno os traigo una recetita que hice en san valentín pero bueno pues fue una cena un poco así rápida y estuve pidiendo opiniones en el face y bueno todos me decían un poquitín y bueno opté por unas pechugas al horno rellena vale os digo los ingredientes vale para las pechugas vamos a necesitar pues pechugas de pollo o de pavo como vosotras prefiráis o prefiráis no me sale vale estas son del mercadona mercadona no del día si el día que las compré el otro día ay mira más salen arriba bueno estoy un poco constipadilla vale lo siento si me no me no estoy muy allá porque estoy medicada y estoy tonta vale para rellenar vamos a rellenarlo con queso este es un queso danés que suelo comprarlo en una tiendecita de congelado y está buenísimo preferentemente que sea a ver yo lo hice con mozzarella vale pero que sea un queso que se funda sobre todo eso el mozzarella está buenísimo luego el bacon a ver que no veo el bacon adobado para que le den más gustito y no muy ni muy fino ni muy gordito más bien normal y luego son unas gambas pues crudas porque estas son crudas vale para sal pues de estas las limpiaremos le quitaremos la caca del centro la cabeza y todo y la abriremos bueno pues para las pechugas rellenas luego las liaremos con hilo que tengo por ahí y para el fondo vamos a hacer una cama de de salsa de pimiento de piquillo que bueno lo creo que lo voy a hacer en varios vídeos vale haré los pimientos la salsa de pimiento de piquillo en una receta y la cebolla carameliza la haré en otra y así pues no se hace tan largo vale entonces aquí tendréis ya hecha la salsa de pimiento de piquillo vale para la salsa vamos a necesitar pimiento del piquillo entero y un ajito o medio o ajo en polvo vale como queráis pimiento del piquillo y la cebolla carameliza vamos a necesitar cebollas dulces o cebolla normal pero que va a necesitar pues más tiempo de cocción azúcar y miel no la tengo aquí porque se me ha olvidado pero bueno me va a necesitar azúcar y miel así que nada si os apetece ver la receta de paso a paso pues quedad conmigo vale chao bueno vamos a empezar con la receta hola ya empiezo haciendo ruido y vamos a empezar con el relleno de las pechugas y como las vamos a filetear pues aquí las tenemos yo no sé mucha gente no le gustará pues cada uno que lo haga como quiera o que lo haga el carnicero o que lo haga quien sea yo la verdad todas estas cosillas así se las quito yo paso son bastante escrupulosas vale vamos a coger y vamos a abrir por medio un cacho grande para luego abrirlas vale una vez hecha así o si las queréis abrir por otro lado pero bueno yo las voy a abrir por aquí ay perdonadme pero estoy constipadilla no hace falta que sean libros grandes ni libros pequeños ni nada los libritos como vosotros os guste porque luego los vamos a rellenar ay lo siento vale luego le vamos a rellenar por aquí aquí le vamos a tapar y le vamos a atar vale entonces no pasa nada si se rompe un poco ya conforme nosotros veamos pues ya vamos haciendo así que vamos a abrir todo o si las queréis abrir lo que es la pechuga entera ahora os lo digo pues también no pasa nada lo veis así se abre uy si aquí había otra pechuga bueno pues esta que es pequeñaja la vamos a abrir así como un librito y ya está esta pues bueno pues si queréis ver como como se abre ya veis yo quito cualquier cosucha que vea que no me gusta así y así así como que mejor vale si son pequeñitas si son pequeñitas mejor hacerlas así para que no haya ningún ninguno roto así que vamos a seguir con esta bien 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 Vamos a cocer el bacon. Las pechugas las abrís, como he dicho, como vosotros os guste o como lo abran vosotros. Si no os gusta abrirlo vosotros porque es de asquillo, porque hay gente que le da asquillo, pues que lo abra el carnicero, ¿vale? Al bacon lo único que le vamos a hacer va a ser, a ver, si tiene... Bueno, este está entero. La abecilla está de aquí dura para que no nos la comamos, porque luego esto es incomible porque está súper duro. Le vamos a quitar y si tiene... Pues el huesecito de por aquí también. Así que vamos a quitarle. Vamos a quitarlo. Retiramos todo. Bueno, decir de este bacon que está buenísimo, pero buenísimo. El albao este está de muerte. Bueno, y ahora el queso le vamos... Bueno, este queso es tan tierno que como veis se rompe un montón. Así que separamos. De todas formas, no le vamos a poner la loncha entera. Así que vamos ahora... Vamos a guardar ahí. Lo que vamos a hacer ahora va a ser limpiar... Lo que vamos a hacer es limpiar la gamba. Voy a coger el papel de ángel. Lo que vamos a hacer es que no le queremos para nada. Y vamos a limpiar la gamba entera. Ahora os voy a decir y ya después lo vemos a cámara rápida. Y vamos a intentar coger... Si no la mierdecita que tiene aquí... Porque normalmente esta... Esa pues no... No está muy bien esta. Lo vamos a quitar, ¿vale? Vamos a intentar quitarla. Ya se sabe que es un poco más entretenido. Pero está mejor. Y luego... La vamos a abrir... Mejor la tabla, ¿vale? Pero es que así ya... Ya le veis. Le vais a abrir así... Para que queden juntitas. ¿Vale? Y así ponerla después en el... En la pechuga. Así que vamos a limpiarla. ¡Vale! Ya la gamba bien limpita. Como habéis visto. Vamos a proceder a rellenar. Vamos a empezar a rellenar las pechugas. Y vamos a ir... A ver, vamos a dar la vuelta. Y la vamos a ir... Ay, es que soy... No puedo. Es que no puedo con esto, lo siento. No puedo ver eso nunca. Vamos a ir rellenándolas. Y vamos a empezar a ponerle... Pues como vosotros queráis, ¿vale? Pues una de... De... Otro de queso. Y pues no sé. Rompemos una. Y aquí que es más pequeñita. Pues con dos. ¿Vale? A ver, no sé. Espero que lo veáis bien. Así. Vale. Y bueno, yo no soy muy dada a... A atar esto. La verdad. Es que no sé. No sé atarlo. Ay, y ahora se me ha jodido esto. Sí, es que... Ahora. No soy yo muy dada a atar. Pero bueno. Yo lo hago a mi estilo, ¿vale? Vosotros lo hacéis como os queráis. Yo cojo... Y aprieto... Voy a romper primero un poquito de hilo. Ay, para no llevarme el otro. Y bueno. Y yo empiezo a enrollar así. Así. Metiéndolo todo bien. Doy otra vueltita. Y ahora me vengo por aquí. Y ahora por aquí. Y le hago ya. Un nudo. Y si necesito... Hacerle más. Pues más. Metemos la gambita ahí. Que no se escape. Y... Vale. Esto corta una mierda. Me da una rabia. Y encima estoy yo buena. Va a estar dando viaje. Vale. Vale. Así tendríamos un paquetito. Pues yo lo he hecho como osé, ¿vale? Es que no se me da a mí atar, ¿eh? No se me da. Vale. Pues seguimos. Cortamos el bacon. Ponemos la lonchita de queso. Las jambitas. Y... Es que me limpio las manos. No sé. Tengo la manía de estar... Como es tan viscoso la carne. Vale. Pues ahora... Seguimos con el mismo procedimiento. Metemos el rabillo para arriba. Y apretamos. Ahora pues en el centro. No sé. Como vosotros veáis, ¿vale? Y luego me voy yendo para los lados. Por ejemplo. Otra vez así. Como de puesto. Se corta. Porque esto luego... Luego... Se quita. Y se queda el paquete. Se queda así de la misma forma. Así. Y ya tenemos otro. Y así vamos a hacerlo con todo. O hasta acabar el bacon. Porque me echó menos de cantidad de lo que yo la dije. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a seguir... Enrollando, ¿vale? A continuación que ya tenemos los rollitos. De hecho vamos a coger una... Una fuente como queráis. Yo tengo esta de hacer tartaletas. Pero bueno. Me gusta porque es bajita. ¿Vale? Entonces la vamos a bañar con... Con aceite. No mucha, ¿vale? Y vamos a poner los rollitos. De forma... Que quepan... Todos. Y le vamos a echar sal y pimienta por encima. Vamos... Salpimentar. Como se dice. ¿Vale? Sí que le voy a echarle otro condimento por encima ya. Eso ya. A gusto de... De cada uno, ¿vale? Yo creo que sal y pimienta... Está muy bien. Pero bueno. Esperen. Le voy a echar un poquito de romero por encima, ¿vale? Porque una especie... Es que como soy andaluza tengo que echarle especias a todo. Pero un poquito de romero por encima, ¿vale? Y ahora... Vamos a bañar por encima un poquitín... De aceite. Que por cierto este aceite es... De mi tierra. Es andaluz, ¿vale? De Jaén creo. De Jaén. Sí, creo que sí. Bueno. Pues así como quedaría. Ahora vamos a meter en el horno. No pasa nada si no está caliente. Le vamos a poner a... Si tenéis mucha prisa. Pues adociando. Y le ponéis unos 20 minutos o así. Y vosotras tenéis que ir mirando si está o no está. ¿Vale? Normalmente está cuando la carne está muy blanca ya. Yo le voy a dejar hasta que se torre una mejilla. Me gusta torreillo, ¿vale? Así que le vamos a dejar... Pues eso. 20-25 minutos. Y lo voy a poner a 200, ¿vale? Así que cuando esté... Pues ya... Lo veis, ¿vale? Y vamos a seguir con el siguiente paso. Bueno. Aquí tenemos... Ya tenemos la... A ver... No quiero... A ver, así. Bueno, hay que ir cortando. Ah, es que me corto el dedo. Así. Bueno, ya tendríamos que ir quitando nada más que los hilitos, ¿vale? Para que no... Para que no... Así. Así. Bueno, si eso no ayudaríamos con las manos, vamos. Pero así no vamos a la batería. Bueno, pues lo que iba diciendo... Vamos a coger con un cacito... Vamos a coger salsa de pimiento del piquillo. Y vamos a hacer una cama. Tengo al peque aquí. Así que... Está la tele puesta y todo, lo siento, porque... Bueno, pues vamos a hacer la camita. Así. Y vamos a poner... Un rollito. Vamos a coger... Vamos a quitarle... Vamos a quitarle el hilo. Que no puedo, madre mía. Vamos a ir haciendo una directa clarísima, ¿eh? A ver, Raquel. ¿Estoy paradita? ¿Por aquí? Yo me doy por la rueda y yo creo que... ¿Sabes? Estoy paradita, ¿no? Sí, creo yo ella. ¿Estoy paradita? Yo... A ver. A ver. No me ha quedado claro. Voy a quitarle por aquí. Hombre, yo que... No las conozco bien. O sea, las conozco después de nada. Vale. Una vez que ya está quitado todo... Ahora cogemos... Ahora cogemos... Y vamos a... Pues eso. A montar. Vamos a coger... Caldito de este... Que tiene la... La pechuguita. Así, por encimita. Y con la cebolla que tenemos aquí caramelizada... Vamos a coger... Y le vamos a poner por encima. Si no queréis cebolla, pues ponéis queso... Y le metéis a la gratinadora... Y lo gratináis. Por ejemplo. Bueno, pues aquí... Así quedaría... El pollito. Espero que os guste... El pollo... Las pechugas enrolladas... Esta... Con las pechugas rellenas, vamos. Y bueno... Pues espero que lo pongáis en práctica. Si lo ponéis me lo decís. Y os dejo con unas fotitos. Así que nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! ¡Buenos días, Alex! ¡Buenos días, Alex! ¡Buenos días, Alex! ¡Buenos días, Alex!